Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos en el santuario donde me ve y os dejé en el último capítulo, de camino a este santuario os dejé. Tengo que ir a ver qué es ese gran esqueleto que tenemos ahí, la verdad. Y no se escucha, se me han apagado los cascos, no están encendidos. Ahora, ahora, caída, una caída efímera. Vaya, oh, una caída efímera. Vale, eso. A ver, uh, qué rollo, ¿no te doy con esto? A ver, primero, lánzame a mí. Y ya. Ay, qué pena. Vale, perfecto. Buena sincronización. Buena sincronización. Vale. Aquí lanza algo. Buena sincronización. Buena sincronización. Tiene que lanzarme a mí. Algún lado. Si me lanza eso de ahí. A ver. A ver. ¿Por qué te agachas, tío? Si me han pulsado. ¿Qué te agaches? En esta dirección. Vale, ¿he perdido la oportunidad del cofrecito o algo? Siendo que no. Vale, este tarda más. Tengo que dejarme caer sin miedo. Tengo que dejarme caer sin miedo. No. Así no puede ser. Con flecha no puede ser. No. Ah, por no pegarme la leche. ¿Y si me dejo caer? La cuestión es si me dejo caer. Bueno. Vamos. This. Vamos. Sabemos. Am cruel. Vamos a ver. Antes. Vamos. Eso dice woo. Esperamos. Y si. Vamos. 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 ¿Se ha caído la bola? ¿Me he visto caer la bola? ¿Se ha caído la bola? Al límite, uff, al límite, vale, desde aquí ni de broma llego a darle al gofre, pues sí, sí llego. ¿Se ha caído la bola? Pues echito está, una gran esfera, no viene nada mal, guardando y guardando por aquí. Uff, pues me vino que ni pintado, eh, al final, la verdad, no estuvo nada pero que nada malo. Fueron un par de intentitos y casi la lío porque le había dado dos veces para intentar golpear, pero al final se quedó en nadita. Uff, vamos para allá. Orbe luminoso, ya tenemos cuatro, podemos ir a por otro, eh, a por otro corazoncito más. Antes de dejar el capítulo me voy a acercar a ese esqueleto. Tengo 84 santuarios resueltos y tengo dos. Tengo el rojo que vimos desde la atalaya en el capítulo anterior, si no recuerdo mal fue en el capítulo anterior. Y luego tengo otro que no recordaba que está en el cielo. Otro pendiente de resolver que está en el cielo. Y este esqueleto que nos depara, nos trae gran fósil de Eldin. Esto estaba en el Breath of the Wild. Y que nos depara esto. Nos depara un gran golem, ¿verdad? No, no es un golem. Y sabe Dios dónde están las flor bomba. No sé si tengo. Sí, tengo 11. Pues vamos a gastar una aquí. Vamos a apoyarla aquí. Porque no sé para qué sirve, eh. Todavía. A ver, es que no tengo nada. Tenía esto para golpear, bueno. No sirve. Capastidies. Para algo tiene que servir esa piedra, pero... Y esto lo puedo fusionar con esto. Podemos combinar. Sirve de algo. Bueno. Algo es algo. Y esta también la vamos a fusionar con esta vértebra. A ver, entiendo que esa piedra la tengo que poner en algún lado. Tiene toda la pinta que la tengo que poner en algún punto. Vale. En el ojo. En el ojo del otro lado. ¿Verdad? A ver qué nos depara poniendo la piedra en el ojo del otro lado. Supongo que ahora no servirá de nada. Por aquí no entra. Pero por aquí sí. Puedo meterla. Y se cae. Es que eso igual no es el sitio. Que no me dejaba ni acoplarla, eh. Es el mismo sitio, eh. Y de esto no me da opción. Tendré que acoplarle algo. Tendré que acoplarle algo. Ahí está. No he visto que funcione nada. Que salga nada. Pero. Hemos resuelto un acertijo. No se nos ha abierto nada más. Ni nada. Tampoco quiero gastar aquí. Cosas innecesarias. Vale. Hemos resuelto eso. No se si bien hecho o mal hecho. Pero nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Yo creo que bastante interesante. Todo este punto. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.